La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, detuvo a Roberto, N., y a Ismael, N., señalados como los probables partícipes en la agresión que sufrió una profesora de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el pasado 22 de febrero, cuando la víctima salió de las instalaciones universitarias, ubicadas en el municipio de Naucalpan, Roberto, N., identificado como esposo de la maestra y con quien actualmente disputaba un juicio de divorcio, es investigado por su probable participación como autor intelectual de la agresión, mientras que Ismael, N., habría sido el autor material de los hechos. La Fiscalía del Estado de México trazó diversas líneas de investigación, una de las cuales se centraba en un posible conflicto que existía entre la pareja, hipótesis que se fortaleció con el avance en la indagatoria. El representante social de la víctima señaló a ambas personas detenidas como los probables partícipes de la agresión. El Ministerio Público de la FGJM presentó los datos de prueba y sustentó la hipótesis referida ante un juez, por lo que éste otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron cumplimentadas por policías de investigación, quienes ingresaron a ambos detenidos al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. En el caso de Ismael, N., fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y fue señalado un periodo de cuatro meses para el cierre de investigación. Roberto, N., fue ingresado a dicho centro penitenciario la tarde de este jueves 5 de abril, para que sea determinada su situación jurídica. A estos individuos se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Entérate, UNAM condena a ataque a maestra en FES a Catlán, exige investigación exhaustiva con información de la FGM-RMT. ¡Suscríbete al canal!